¡Ya están aquí los rumbaros, ya están aquí! ¡Ya están aquí los rumbaros, ya están aquí! ¡Usted no pasa bien con la rumba catalana! ¡Y vamos a pasarlo bien con esta rumba catalana! ¡Uno te pido de hoy! ¡Usted no puede enseñar! ¡Si el cuerpo te pida en marcha, marcha que tienes que dar! ¡Marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! Marcha, 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 marcha Marcha, marcha, marcha Y por fuera, que se te sale la camisa afuera Y por fuera, que se te sale la camisa afuera Y por fuera, que se te sale la camisa afuera Y por fuera, que se te sale la camisa afuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!